Bueno, ¿cuáles son los retos del Tuca Ferretti? Ya lo decía acá ahí con Carlitos Guerrero, con el buen Warrior. El más importante, estos son los partidos que va a tener que jugar, pero por supuesto el pase a las confederaciones. Ya se dice que, bueno, que no pasa nada si no se gana, totalmente de un proyecto nuevo, pero esta es de alguna forma la joya de la Código. El reto 2 será unificar el vestidor tras la salida del Piojo. Hay muchos jugadores que se dice usará la base de Tigres, lo cual me parece lógico. Otros europeos que aunque están convocados, dijo el Tuca aquí, Nanay, no hay espacio para todos y abrió la puerta a los naturalistas. Un tercer compromiso que se tiene es competir con Tigres. En la Liga Bancomer, siente tu liga y en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así se la va llevando Tuca Ferretti, como dice el doctor, todo lo puede. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, una de las cuestiones que, y lo decía también Guerrero, pondrá de alguna forma algunas reglas, pero como es un periodo tan corto, son 40 días, 4 partidos, tampoco podemos hablar de un legado o de algún ejemplo. Ahí está Ricardo Ferretti, insistir, si lo estás bien, Marina, o sea, el tipo se blinda muy bien, dice, ok, ¿quieren que les ayude? Bueno, la ayuda va a ser bajo este tipo de condiciones, inclusive no cobro como tal. Pero bueno, este Ricardo Ferretti, o sea, con una capacidad, ¿no?, para decir, esta es la forma como yo vengo a trabajar y me dejan trabajar y seguramente hará las cosas bien como normalmente lo he hecho en 24 años.